Les acabo de dar todo lo que la defensa puede y debe utilizar para conversar al juez sobre los derechos que Derek tiene Luego dicen por ahí que siempre estoy en contra de Derek Pues aquí me tienen otra vez trabajando para la defensa Con evidencia, siempre con evidencia Saludos y bienvenidos una vez más a esta nueva edición de Juzga Usted Latino Hoy le tengo detalles de la más reciente audiencia judicial que se llevó a cabo en el juicio contra Derek Rosa El adolescente de 13 años de edad acusado de matar a su madre Irina García De 39 años de edad al momento de su trágica muerte Tras recibir 46 puñaladas en su cuerpo la fatídica noche del 12 de octubre del año pasado Te cuento lo que no se ha dicho sobre esta importante audiencia Donde el nombre de Frank Ramos fue el principal protagonista por parte de la defensa Te explico las razones y las posibles estrategias detrás de esta movida y sus consecuencias Antes de analizar lo que ocurrió en sala Quiero invitarte a que presiones el botón de me gusta Y que compartas este video con tus familiares y amigos Y si no estás suscrita o suscrito a este canal Te suscribas recordándote que es totalmente gratis Y solo te tomo unos pocos segundos de tu tiempo También te pido me apoyes en mis cuentas en las redes sociales Como TikTok, Instagram, Facebook, X, lo que antes era Twitter Siempre les he dicho, tanto en este caso como en otros Mi intención y la finalidad de este canal Es buscar e informar la verdad de todos los acontecimientos independientemente cuáles sean Y en la vista del pasado 15 de julio Por fin la defensa va mostrándonos un poco de lo que anticipadamente podría ser su estrategia de defensa Ya que ha solicitado documentación sobre una persona Que pese a que en las redes sociales se menciona su nombre diariamente Especialmente por la comunidad que cree firmemente en la inocencia de Derek Oficialmente dentro del tribunal nunca se había mencionado su nombre Y en esta ocasión la defensa traía colación en nombre de Frank Ramos Que es el padrastro de Derek y la pareja consensual de Irina García Al momento de su muerte Siempre les indiqué que el día que ese evento ocurriera No tendría reparo alguno en mencionar e informar todo lo que ocurra en este caso Desde el aspecto legal, psicológico y científico Independientemente del lado que favorezca la información El pasado miércoles 15 de julio en el caso de Derek Rosa De manera virtual En la cual muchos pudieron conectarse a través de Zoom Y dejar sus comentarios Esta reunión duró apenas 15 minutos Y en ella estuvieron presentes la abogada de Derek La licenciada de Elizabeth Rielo Y varios fiscales incluyendo personal del Departamento de Rehabilitación y Correcciones Del Estado de Florida Y el juez Richard Hurt Por primera vez se menciona el nombre de Frank Ramos Ex padrastro de Derek Rosa A quien muchos imputan como el autor intelectual del crimen Contra su compañera consensual Irina García En la audiencia la abogada de Derek La licenciada Rielo Hizo solicitud a la Fiscalía de 7 artículos relacionados a Frank Ramos Vamos a enumerarlos Número 1 Solicitó el video de la declaración jurada de Frank Ramos Realizada por el detective Montalvo El video de la declaración jurada de Frank Ramos Realizada por el detective Lo Segue Los récords de la compañía de red inalámbrica T-Mobile Que forma parte de la evidencia Que fue divulgada por la Fiscalía en el descubrimiento de pruebas Número 4 Las publicaciones impresas de la cuenta de Facebook de Frank Ramos Número 5 Mensajes de texto específicos mostrados al detective Lo Segue Por un testigo durante el interrogatorio en video Este testigo pues no se sabe quién es todavía ¿Serán los mensajes entre Sweden y Derek Rosa? ¿O será otro testigo? Who's good Número 6 Los mensajes de texto entre el detective Lo Segue Y un testigo de apellido Verdecía Que incluyan fotos y videos También mensajes de texto Esta es la número 7 Mensajes de texto entre Lo Segue y Frank Ramos Incluyendo fotos o videos El juez Hirsch le dio un plazo de 15 días a la Fiscalía Quien debe cumplir con dicha solicitud de la defensa lo más pronto posible Ante las alegaciones de la defensa sobre la violación de derechos constitucionales De Derek por parte de la prisión de Metro West Porque es la prisión de Metro West Donde Derek está encarcelado Y son los encargados de cumplir con su educación Y los alegatos de que Derek necesita tratamiento y acomodos bajo la ley Con discapacidades conocida como la ley ADA Por sus siglas en inglés Indicando que Derek padece de autismo y de trastorno por déficit de atención con hiperactividad Lo que llaman ADHD Por sus siglas en inglés Y que no recibe los servicios médicos necesarios El juez Hirsch estableció que la licenciada Riello Debe proveer los datos del historial médico de Derek Rosa Diagnósticos e información sobre los medicamentos que tomaba Derek Antes de ser detenido Y sobre los que recibe actualmente si alguno Para atender alguna condición médica Especialmente la que la defensa alega Derek ha desarrollado por estar en una prisión para adultos En el mes de noviembre la licenciada Riello había presentado una moción a favor de Derek Para enviar al acusado al centro de detención de menores de Miami-Dade La cual fue denegada el 15 de diciembre del 2023 Esta nueva moción de reconsideración a esa pasada solicitud Nuevamente el alegato de la defensa es que en Metro West Derek no recibe suficientes horas de educación Lo cual según la defensa es inconstitucional El juez requerió a la defensa que demuestre que realmente los derechos educativos de Derek están siendo violados Y bajo que ley del estado de Florida aplican los derechos educativos estando Derek dentro de la prisión de Metro West La fiscalía tendrá que demostrar y convencer al juez de que Derek si está recibiendo suficiente educación Pero sigue siendo la prisión de Metro West la encargada de desarrollar un plan educativo para Derek Que cumpla con las disposiciones de ley estatales incluso federales de la educación para menores de edad Y si existe un protocolo que aplique de manera diferente a los jóvenes que se encuentran bajo custodia en un centro carcelario Ambas partes deben presentar todos los documentos requeridos en o preferiblemente antes de la próxima audiencia señalada para el próximo 31 de julio Le corresponde al juez considerar los factores relevantes que le hagan disponible ambas partes Para determinar si los derechos a la educación que tiene Derek van por encima de su seguridad Y que el estatuto 985.564 que es el que otorga poderes de imposición de penas y procedimientos También alternativas para menores procesados como adultos en el tribunal Ese es el estatuto La estrategia de defensa de Derek tras esta solicitud de traslado a un centro de detención juvenil Es la esperanza de obtener más posibilidades de que Derek obtenga la libertad condicional o bajo fianza Pero, ¿será esto posible? Te explico En Florida, los menores que están recluidos en cárceles para adultos deben recibir una cantidad mínima de educación Que cumpla con los estándares establecidos por el Estado Sin embargo, la aplicación específica puede variar dependiendo de las circunstancias del encarcelamiento Y las necesidades individuales del menor Aquí están algunos puntos claves Están los estándares generales de educación en Florida De escuelas públicas de Florida Para los estudiantes de las escuelas públicas El año escolar típico tiene al menos 180 días de instrucción Cada día escolar debe tener mínimo 5 horas de instrucción para los estudiantes de educación secundaria Lo que equivale a 25 horas semanales En las instalaciones correcionales juveniles, los menores suelen recibir una cantidad similar de tiempo de clases en las escuelas públicas Es decir, alrededor de 25 horas semanales La situación de los menores en cárceles para adultos puede ser un poco más compleja Debido a las restricciones de seguridad y otros factores No obstante, los estándares mínimos de educación educativa aún se aplican a menores que están recluidos en cárceles para adultos La Florida requiere Requiere que los menores en instituciones correccionales Reciban un programa educativo que se ajuste a las necesidades individuales Y que cumpla con los requisitos mínimos estatales Esto típicamente implica un mínimo de 15 a 20 horas semanales de instrucción educativa directa de clases Derek, según se alega, no las está recibiendo Y según la defensa, Metro West no ha demostrado tener la capacidad de cumplir con este mínimo requerido Que incluso está por debajo de poder cumplirlo Que herramientas tiene la defensa que apoye su alegato y que puede utilizar como apoyo Te explico, estoy trabajando para la defensa Existe la regla en Florida que es el Código Administrativo 6A-6.05281 Apúntelo Que establece los siguientes requisitos para los programas educativos en instalaciones correccionales Incluyendo la cárcel para adultos Esta regla establece que los programas deben ser diseñados para proporcionar una educación equivalente Similar a la ofrecida en las escuelas públicas ¿Cuáles son las pautas del Departamento de Educación de Florida? El Departamento de Educación de Florida, en colaboración con el Departamento de Correcciones Debe asegurar que los programas educativos para menores en las cárceles para adultos Cumplan también con los estándares estatales A este programa se le llama Educación de Estudiantes Excepcionales Lo que es el ESE Aunque la cantidad y tipo de clases puede variar Dependiendo de las necesidades individuales de un menor Especialmente si tiene discapacidades o necesidades especiales Como se alega en el caso de Derek Puede requerir adaptaciones específicas Y se debe crear un plan llamado Plan Educativo Individual El IEP Para un estudiante La ley de Florida exige Exige que se le proporcionen al menos entre 15 a 20 horas semanales 20 horas semanales de clase directa de arte del lenguaje en inglés y matemáticas Con la posibilidad de extender más tiempo si las necesidades del menor así lo requieren Las autoridades deben asegurar Deben asegurar que los menores reciban educación adecuada Que cumpla con los estándares estatales y federales De acuerdo con la sección 1003.51 de las escuelas de Florida Aparte de la ley ADA La defensa puede solicitar que a Derek se le realice un PEI Que facilite un plan de acomodos razonables bajo la sección 501 Que son programas de leyes federales Derek podría ser candidato y beneficiarse de leyes federales Como Título 1, Partes A y D La ley de educación para personas con discapacidades Y la ley de fortalecimiento de la educación profesional y técnica Para el siglo XXI Lo que llaman el Perkins V Que cumplan con las legislaciones federales Y el requisito de que todos los servicios educativos cumplan con esta ley federal Les acabo de dar todo lo que la defensa puede y debe utilizar Para conversar al juez sobre los derechos que Derek tiene Incluyendo los que aplicarán de confirmarse su condición de autismo Luego dicen por ahí que siempre estoy en contra de Derek Pues aquí me tienen otra vez trabajando para la defensa Con evidencia Siempre con evidencia Lo que está haciendo la defensa solicitando estas comunicaciones Y el intercambio de información que tuvo Fran Ramos con los investigadores Con los detectives Es tratar de desviar la investigación en contra de Derek Y obtener información sobre que ofrecieron estas dos personas a los detectives Y que clase de comunicación existe o existió entre ellos También están enviando un mensaje indirecto a Fran Ramos De que la defensa tiene la mirada puesta en él Y que posiblemente sea involucrado al delito Pero no por parte de la fiscalía Sino por parte de la defensa Como tantas personas han solicitado Se investigue a Fran Ramos La defensa sin lugar a dudas Quiere saber Cuál ha sido el trabajo investigativo Realizado por los detectives En relación a Fran Ramos Y si existe algún vínculo Que dé indicios a una investigación deficiente Por parte de la policía Que está relacionada y ligada A la fiscalía Muchas personas han establecido De que Derek fue manipulado Influenciado para cometer el crimen Y hasta inculpado por Fran Ramos Hasta este momento Solo son especulaciones Se están pidiendo los textos Se están pidiendo comunicaciones Se están pidiendo las entrevistas Los testimonios Las declaraciones juradas Para poder determinar exactamente Cuál fue todo ese intercambio Entre los detectives Y los posibles testigos Siempre les he dicho a ustedes Que lo que usted publica en Facebook O en cualquier red social Puede ser monitoreado Y utilizado en su contra Y algo está buscando la defensa Puede ser que solo usted En una expedición de pesca Lo que llamamos fishing Es decir, pescando A ver, que pueden utilizar Y como decía Calle 13 Se vale todo en este sándwich de salchicha ¿Qué tan lejos o qué tan envuelto Está Fran Ramos? ¿Qué nivel de responsabilidad Si alguno tiene él en este caso? Es lo que quiere establecer Sugestivamente la defensa de Derek Rosa Ya lo hicieron en el pasado En el caso de Casey Anthony Donde involucraron al padrastro de Casey Como cómplice de la muerte de la niña Y el encubrimiento de los hechos No me sorprendería que la estrategia Sea parecida Establecer algún tipo de responsabilidad Hay que recordar que Fran Ramos Puede y será utilizado Por parte de la defensa en este caso Y que ese testimonio Quizás pueda sembrar La duda razonable en el jurado Y liberar de culpa a Derek Quizás a la defensa le ha convenido Todo este circo mediático del caso Y quizás hasta sean los propulsores De la hipótesis de la tercera persona Del cómplice del actor intelectual manipulador No sé Juzgue usted La defensa tiene la tarea De mitigar cualquier participación De su cliente en el crimen Estableciendo diferentes ángulos Que disminuyan la culpabilidad Incluyendo la influencia de terceros Establecer cualquier tipo de prejuicios De sanidad mental Pueden utilizar en su defensa Tantas cosas Incapacidad de la investigación Que si les digo Todo lo que podrían utilizar No termino Referente a la moción de reconsideración El juez se está solicitando Le presenten toda la información médica A la cual la corte no tiene acceso Ya que le corresponde a la defensa Brindarle información al juez Y de solicitar los récords médicos Que Derek tenía antes De haber sido encarcelado Que especificen el diagnóstico Y el tratamiento que tenía Si alguno De sus condiciones como el autismo El déficit de hiperactividad Que la defensa alega padece Derek Y saber cómo estas condiciones Afectan su desarrollo Y de ser así Saber cuán funcional fue Si recibía tratamiento Con qué lo habían tratado Quién lo evaluó La defensa o el estado Qué certificaciones Y qué experiencia Tiene la persona que lo evaluó Todo es importante para determinar Si en realidad eso es relevante Si es razón suficiente Para convencer al juez De que autorice su traslado A la prisión de menores Donde estuvo por corto tiempo Y en ese corto tiempo Se conoce Según el expediente Que recibió acoso verbal Por parte de los jóvenes Que le gritaban Asesino de madres Entre otras tantas cosas Que son impublicables Si la petición Por parte de la defensa Fuera aprobada ¿Cuál sería el siguiente paso? Eso aún está por verse Recuerden que Derek Está acusado De un delito En primer grado Lo cual Lo imposibilita De obtener Algún tipo de libertad Bajo fianza Y el cambiarlo de prisión Eso lo convierte El caso En un caso De corte juvenil Seguirá estando Bajo la jurisdicción De la corte Del undécimo circuito De Miami-Dade Con el juez Erich Lo que el juez Necesita saber Es que tanto El estado En este caso Metro West Tiene que darle A Derek Y a cualquier otro menor Que esté preso En cuanto a la educación Recuerden que los jueces No saben todo Y como siempre Les he dicho El derecho Es rogado Los derechos Hay que solicitarlos Y hay que hacerlos valer No son automáticos Aunque deberían serlo ¿No? Es importante Que la defensa Pueda demostrarle Al juez Cuáles son Esas normativas De educación mínima A las cuales Cualquier Otro recurso De la misma edad De Derek Tiene derecho Y cuáles son Los acomodos Que Derek Necesita Si logran probar Que sus condiciones Así lo requieren También la defensa Debe demostrar Que Metro West No tiene las facilidades Necesarias Para cumplir Con los requisitos Mínimos Y que en nueve meses Metro West No ha hecho Nada Para encaminar El cumplimiento De esas leyes Estatales Y federales Como les indiqué Anteriormente Derek Puede cualificar Y encontrar Protección Dentro de ellas El centro De detención De Metro West Es una prisión Para adultos Derek Es el más joven De los 34 menores Confinados Los demás Fluctúan Entre las edades De 16 a 17 años Aún así Pienso que el tema De la seguridad Es un factor De mucho peso En la decisión Del juez Que debe encontrar Un balance Entre la seguridad Y los derechos Constitucionales De un ser humano Y que esa decisión No lo afecte A él como juez Ya que podría Crear precedentes En decisiones futuras Juzgue usted ¿Cuál será La decisión del juez? Pronto lo sabremos Estaré pendiente De todo lo que suceda Para mantenerlos Informados Con el análisis Más completo Donde se discuten Los aspectos legales Psicológicos Y científicos En este lamentable caso Del estado de Florida Contra Derek Steven Rosa Agradezco tu tiempo Y tu confianza Invitándote A que hagas Click en el botón De me gusta Y que compartas Este video Con familiares Amigos Así me apoyas A continuar Realizando este proyecto No olvides Suscribirte A este canal Y seguirme En todas mis redes sociales Como Juzgue Usted Latino Tal y como aparece En los iconos En pantalla Nos veremos En una nueva edición Y recuerda Que aquí En Juzgue Usted Tú eres el juez Muchas bendiciones Hasta la próxima Bye Bye Gracias por ver el video.